Ya estamos con todos ustedes de nuevo, por acá por Somos Televisión y la 93.5 Somos FM. Camilo Di Cola está con nosotros, Más Pertinente Imposible. Está el avispero internacional revuelto. Queríamos hacer esta entrevista hace días, porque hablábamos de la necesidad y de entender que somos una micropartícula dentro de un escenario internacional, dentro del gran tablero mundial. Yo decía, la semana pasada, que después del 14 y 15, que se iban a saber las cosas, porque estaba el tema de Siria. Ayer, rusos y gringos dijeron que, bueno, que salieron con fotitos los dos, dijeron vamos a hacer negocios juntos. Bueno, pareciera que ya Siria ya no es tan problemático. Vamos con Venezuela. Se sabe la situación de Noruega. En Noruega se sentaron a conversar. Eso es como, yo siento que nadie quiere asumir, sí, yo fui. No hay foto, no hay nada. Yo sé que las primeras conversaciones son así. Pero el presidente dice que Jorge Rodríguez está en una omisión importante, pero no dijo dónde. Guaidó habló del grupo de Lima, esto, pero al final dijo Noruega. O sea, como que hay como que miedo a decir que estamos negociando. ¿Qué está pasando, Camilo de Cola? Bueno, gracias por la invitación, Gerardo. De verdad, teníamos pendiente esta conversa. La habíamos hecho cada vez que nos conseguíamos por ahí, ¿no? Pero yo no creo que sea miedo de asumir. Yo creo que es más bien cautela para protegerla, ¿no? De los radicalismos. El radicalismo de derecha y algunos radicalismos de izquierda han venido torpedeando y han venido entorpeciendo la posibilidad de un encuentro definitivo entre todos los venezolanos, ¿no? Y lo que se está dando en Noruega no es el inicio, es una continuación, porque tú sabes que nunca han cesado las negociaciones, ¿no? Tal vez han venido sufriendo algunos tropiezos, algunos escollos, se le han atravesado algunas rocas y tratando de lado y lado, porque sabemos que hay también la intención de alguna parte de la oposición de reconstruir la base opositora, pero que todavía está secuestrada por esos radicalismos. Stalin González, que está en este grupo, de los que están negociando, dijo hace más de un mes, en una red de prensa, dijo, bueno, porque ya empezaron las negociaciones y le cayeron a piedra. Entonces no es miedo, es protección. Hace un mes ya Stalin González lo dijo que estaban conversando. Los radicales le cayeron a piedra, tiene que estudiar la verdad. Ahora que lo dices. ¿No quieren resolver el problema? El problema es que la derecha extrema, la derecha extrema liderizada por quienes sabemos, no, están asumiendo la vocería en los medios, no les interesa una solución pacífica, no podrían gobernar con una solución pacífica, solo les sirve la salida de fuerza. Y a eso están apostando. Fíjate lo que acaba de hacer Carlos Vecchio con el Comando Sur, las declaraciones de María Corina, apoyando y alabando esa actitud de Carlos Vecchio. Entonces no les sirve una salida negociada, una salida pacífica. ¿Pero no hay políticos de ese lado entonces? Sí hay políticos, pero el extremismo y la fuerza económica y la fuerza, la imposición extranjera que tiene ese grupo de derecha del ala radical no permite y bombardean constantemente y atacan constantemente a cualquier vocero de la derecha que plantea. Fíjate lo que le pasó a Claudio Fermín, a Ocho Antich. A Claudio le han dado hasta con el tobo. Ocho Antich, que también tuvo una posición razonable, una posición de tratar de buscar consenso, también le han caído encima con sus posiciones. Y es precisamente por eso. A la derecha radical no le interesa la salida pacífica. Usted revise cuáles son los dirigentes de derecha que tienen a sus familiares, a sus hijos afuera y por ahí van los tiros. Ese es el grupo que no le interesa cuántos posibles muertos puedan ocurrir por una intervención militar en Venezuela. No tienen ningún interés y ningún apego real a la patria venezolana. ¿No están en Venezuela? No están, no están, no están. Pueden estar físicamente actuando algunos aquí, pero toda su familia, inclusive sus actividades económicas las tienen fuera del país. Y lo que quieren es retomar a Venezuela en una acción de fuerza para poder quebrar toda la estructura que ha creado la revolución en términos de proteger nuestras reservas naturales y los recursos de todos los venezolanos que antes estaban en algunas pocas manos y que todavía nos falta mucho por terminar de democratizar. El arco minero está en pocas manos, pero es una roquita. No estoy muy seguro de eso. Yo te aseguro, yo te aseguro que mucho de lo que ha podido solventar el presidente Nicolás Maduro en términos económicos de poder garantizar una mediana estabilidad en la adquisición de bienes y servicios ha sido por los ingresos que ha creado ese arco minero. Estoy seguro de eso, porque los ingresos petroleros sabemos que han mermado un poco. Entonces, ¿de dónde están sacando el presidente Nicolás Maduro los recursos? ¿No te has hecho esa pregunta? Definitivamente de las otras actividades no petroleras. Sí, y bueno, ahí caeríamos en otro tema, porque acusan la venta de coltán, que nos quedamos sin oro porque lo vendieron contrabandeado. O sea, hay un panorama informativo que como del lado del gobierno no hay una vocería oficial que diga esto no es así, y aquí están las pruebas. Eso es otro tema también. Pareciera que hay gente que necesita jugar a la desinformación, que les encanta jugar a la desinformación. O sea, que no se crean ustedes que los locos están del lado de lado. Claro. Toda familia tiene un loco. Un loco en buenos términos, ¿no? Ese pedacito, decíamos, vamos a dejarlo de promoción. Alguien desatado. Ese pedacito, vamos a dejarlo de promoción. No me vayas a hacer eso. Mira, Camilo, continuamos. Entonces, hoy se supone, voy a leer, voy aquí a punto medio, noticias.com. Noruega fue la sede del diálogo entre gobierno y oposición. Yo decía más temprano, y tú como analista lo sabes, en Noruega se negoció la paz colombiana. Por lo menos la más cercana a nosotros, la que tenemos aquí, la del hermano gemelo. Se negoció y se resolvió. No fue en La Habana. La Habana fue parte de los emisarios. Y cuando uno revisa los comentarios sobre lo que sucede en el papel de mediador, ¿quién está cediendo y qué se está cediendo? Me decía el dirigente de Voluntad Popular, un alto dirigente de Voluntad Popular, antier, me decía, este año no hay elecciones. Un asesor avanzado progresista, no hay el nombre, pero no hay esas conversaciones que uno tiene. ¿Para protegerlo como las negociaciones en Noruega? Sí, sí, que no ven elecciones este año. Entonces, ¿qué se puede estar negociando en Noruega? Yo me imagino, yo quiero creer que es la reorganización, la refundación del movimiento de derecha, es decir, de la oposición venezolana. Es necesario que la oposición venezolana se deslastre definitivamente de los radicalismos y empiecen a construir. Porque la revolución viene cometiendo errores y ha cometido errores, los hemos reconocido. Y esos errores son el caldo de cultivo para que una oposición coherente pueda argumentar y pueda expresar sus ideas y sus planes y programas, que nunca lo ha hecho este radicalismo de oposición venezolana. Yo quiero creer que es eso, es la recomposición y la refundación de la oposición venezolana con mayor racionalidad, con mayor apego a la nación, con mayor apego a la patria. Yo quiero creer que es eso. Tú ves en escenario un gabinete compartido, el presidente Maduro con ministros recibe ahorita, dentro de poco. No creo que, no lo veo viable. Yo particularmente no lo veo viable. No hay conciencia en dirigentes de la oposición en términos del plan de la patria, por ejemplo. Y cualquier ministro, cualquier gabinete compartido que tenga un ministro cercano a la oposición tiene que apuntar a ese plan de la patria. Un plan de la patria que ha venido siendo torpedeado por todos, radicales y no radicales de oposición. Porque ellos no creen en la planificación, no creen en el plan. O sea, que el plan de la patria sigue siendo la columna vertebral en lo económico. No solamente en lo económico. Recuerda que el plan de la patria es un plan de desarrollo económico y social que tiene las herramientas políticas necesarias. Entonces, son los tres vértices, lo político, lo económico y lo social. Es un plan integral, un plan de desarrollo integral, atendiendo a la ley de seguridad de la nación que en su artículo 2, 3 y 4 plantea que la seguridad de la nación se fundamenta en el desarrollo integral y este a su vez es protegido por la defensa integral, por los mecanismos de defensa integral. Entonces, ese triángulo... ¿Sería interesante que se negocie la salida de la constituyente y reconocer a la Asamblea Nacional? Sería interesante, sería interesante. Pudiera ser un gesto de avance de la mesa de negociación porque recuerda que la negociación hace algún tiempo era la negociación del regateo. Lo que yo gano tú lo perdías y viceversa. Las nuevas teorías de... No son tan nuevas. Ya desde los 80 venían algunos autores planteando que la negociación era una mezcla entre arte y ciencia. Y que era necesario que los actores que estuviéramos en la mesa de negociación tuviéramos empatía y nos pusiéramos los zapatos del otro. Para poder entender cuál era la racionalidad de las peticiones del otro. Y en ese momento, entonces, tú te puedes permitir empezar a entrar a los niveles de negociación. ¿Dónde cedo? ¿Dónde debes ceder tú? Porque una negociación impuesta donde todo lo que debe aceptarse sea la posición de una de las partes no es viable. Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez del lado del chavismo. Mota Martínez, Stalin González, del lado de la oposición, entre otros. Julio Borges le cayó así potazo a la... Creo que Garzambrano, que era el negociante estrella, no pudo ir, creo. Ya, ¿eso es Sorna Maracucha o...? Un poquito de ambas. Un poquito de la herencia también que estos años que tengo aquí en el Estado de Lara. Garzambrano, sí, el negociante de oficio de Acción Democrática, no. Es el mejor negociante que tiene la oposición venezolana. Bueno, ya no está. No está. Ya no está. Y lo otro es, yo no veo, o sea, no veo figura de voluntad popular, que tiene que haber una figura de Guaidó ahí, pero no está nombrada directamente. Estoy buscando el listado de lo que se conoce. Y hago este comentario, porque ayer no me lo contaron, no me lo contaron. Ayer está en la red de prensa el Frente Amplio. Están declarando y está declarando el señor Querales de Primera Justicia. Y todo el equipo de Primera Justicia estaba ahí. Ellos hacen una red de prensa muy simbólica porque se van rotando y se van sentando. Cuando se siente Orlando Fernández Medina a hablar de Guaidó, los de Primera Justicia se levantaron y se fueron, chicos, abandonaron el reciente y todo el mundo dijo, bueno, pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando que Primera Justicia le caiga a Cipotazo a los de Noruega? Se levantan de la mesa en Barquisimeto. ¿Corre solo a Primera Justicia? Bueno, conocemos las diferencias y las divisiones a lo interno de la oposición. Eso es parte de la recomposición que ellos deben darle a los venezolanos que los siguen, a la parte de los ciudadanos venezolanos que los apoyan. Sí, Primera Justicia tiene una agenda particular. Recuerda cómo nace Primera Justicia y cómo se divide después. Voluntad Popular es un apéndice, es un apéndice que salió de Primera Justicia y sale precisamente por las divisiones, por las contraposiciones de quién debería ser el líder. Recuerda que está la posición abierta del nacido para ser presidente de este país Leopoldo López que cree que es la encarnación directa de Simón Bolívar y que merece ser presidente de la República contra la de Julio Borges que tal vez es un poco más político que Leopoldo pero que no tiene ese arraigo de alcurnia que pudiera posicionarlo como un posible candidato a la presidencia. Chávez no tiene nada de alcurnia y ganó. Precisamente porque los venezolanos somos más criollos, más naturales, ¿cuál sería el término? Más populares. Entonces Chávez gana por su carisma, por su inteligencia, por vincularse directamente con lo que Maturana llama el emocionar de la gente. Chávez no llegaba primero a la mente, llegaba primero al corazón de la gente y luego lo hacía internacionalmente. Tenemos que ir a la pausa, Camilo. ¿Qué va a pasar? Porque yo veo que en el lado del chavismo no veo militares en los negociadores. Lodoro Rodríguez, al regreso tu opinión sobre esto. Estamos conversando con Camilo Di Cola, el número de contacto es siempre 0414-505-1932.